Música Música Caminando por la loma luego que resucitó Parece que son quinientos los que dicen que volvió Cuarenta días después Aferrado a la promesa de que pronto va a volver Y que al fin haría mi tiple otra vez A la sombra de un olivo tomándonos un café Más allá de las estrellas donde sé que te veré Con un tejecito en lino y un sombrero como es Música Cuarenta días después Escucha triplar Ya no llores más Y el maestro A tu lado está Resucitado Como prometió Nuestra esperanza No seas equivo Déjate al final Que ahí en el cielo Nos vamos a encontrar Con el maestro Y su luz a mirar Tocando un son celestial Resucitó 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 Todos dicen que Jesús volvió Resucitó, resucitó Hasta la besilla en la plaza Que venden los sombreros Dicen que ella también lo vio También lo vio Y ella también lo vio Cuarenta días después Aferrado a la tomesa De qué mundo va a volver Y que afinaré a mi tibia otra vez A la sombra de un olivo Tomándonos un café Más allá de las estrellas Donde sé que te veré Con un tallecito el vino Y un sombrero como él Con un trajecito el vino Y un sombrero como él Y un sombrero como él Y una sombrero como él Nó Dé-os ып Di Nó Todo back